A ver, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Megan Pues, primer error No tengo tu número, pásamelo Ah, vale Directo ¿Te han sido infiel? Sí ¿Lo veo aquí? ¿Cómo lo sabes? Lo veo aquí, lo veo aquí, teta, lo veo aquí Tengo que decirte que perdón, ¿vale? En el nombre de todos los tíos No somos así todos, ¿vale? Todos iguales No, 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 no somos iguales Créeme que yo el respeto por encima de todo Yo no juego con la mujer Tengo que decirte que te quites esa coraza que llevas encima ¿Qué coraza? Porque sé que aquí los hombres te la han jugado y está cerrada el amor Bueno, lo niego, la verdad ¿Cómo, cómo has dicho? Que eso no te lo niego Tengo que decir que esa coraza te la tienes que quitar Porque quizás pierda la oportunidad de tu vida Y dile una frase de esa de la tuya ¿Tú crees que llegará? Ya te digo Porque de los mil amores que tendrás en la vida Solo hay uno bueno Que te marca Y que se te queda clavado tan fuerte, tan fuerte Que ni manera de sacarlo O leí, vale Se pone ahí también Que lo tiene muy cerca Pero la está leyendo él, ¿no tú? Que se la estás leyendo por Bluetooth Ya, pero es que estoy aprendiendo Ya llevo dos sesiones Y yo también estoy aprendiendo Ah, bueno Normal, los chinos aprendéis rápido Y a copiar ya ni te cuento Sabemos hacer de todo Ojos pequeños Y cerebro grande Así son los chinos Sí Y los comentarios A ver, muñeca Tengo que decirte Que a pesar de tener esa coraza que tienes Tan fuerte Que las rompas El amor de tu vida está muy cerca ¿Cómo cerca? Cerca es cerca ¿A cuántos kilómetros? A un paso ¿Hoy? Lo más bonito que me han dicho nunca, la verdad Ay, Dios Yo de verdad Que he leído varias manos hoy Como la que he leído, la tuya No ha habido ninguna Oye, me tiene que empezar a pagar Tengo otra clienta ¿Te puedes callar, chino de mierda? Me cago en tu puta madre Que te traigo yo Bueno, pero es que me están diciendo cosas bonitas a mí No te pongas celosa Chinito, cállate Qué tóxica eres Jole, gole, braquito Venga, anda Que ahora te doy una piruleta o algo, coño La tengo ahí en el bolso Eh, pues... La piruleta no Dale cianuro, tío A ver si se calla ya Oye Que le tú la que me ha hecho más Ya no te voy a hablar más Tiene una cuchilla Joder, tío Eh... A ver, escúchame ¿Cómo te lo digo? No sé si eres inteligente Creo que sí por la línea que veo aquí En la palma de tu mano Pero el amor de tu vida soy yo Bueno, me sirve Pero me vas a tener que cuidar Para no perderme Por ejemplo Una de las cosas que a mí más me gusta Es que se acuerden de mí Es decir Cada vez que te bañes Hazte una fotito, ¿vale? Para que me acuerdes de ti ¿Cómo? Ah, pero escucha Yo mando, pero si me mandan, ¿eh? Eh, sí, sí Esto funciona así Nude for nude Tranqui Ah, vale, me sirve Sí, claro También Tengo que decirte una cosa A mí me han hecho mucho daño A las mujeres Como a ti los hombres Entonces puede llegar a entender Que seas un poco celosa Lo primero es decirte Que me gustaría que guardaras La privacidad De lo que está sucediendo aquí No quiero que se entere nadie Tú dirás ¿Por qué? Porque soy una figura pública En España Salí en Mujeres, Hombre y Viceversa Y no quiero salir en los periódicos Entonces, ¿esto qué está sucediendo? Entre nosotros, ¿vale? Vale Luego decirte Que me gustaría Que no siguieras Ni a ningún tío por Instagram Que solo me siguieras ahí Eh, no No tengo de eso La verdad, no te preocupes Así me gusta Así me gusta, princesita Todo para mí, ¿vale? Vale Eh, te dejo A ver Te dejo